WEPICAS BATALLAS DE RAP DEL FRIQUISMO LA COSA CONTRA HOOY Y no entiendo como enfrento a tanto a estiércol el cual tengo atento al tempo y lo entretengo mientras vengo y desintegro Este ya ni me jode, simple aquí te explico porque para alcanzar este poder dejas de lado al cerebro Vaya dos malas bestias que llegan, pegan y enfrentan, pero viendo tu coeficiente intelectual ni me renta Si que en esta disputa tu tira de fuerza bruta y dejo a la puta de Bruce Banner baneado de este percal Me enfrento a un trozo de carne cual cerebro es duro, apuro lo que tengo y exprimo mi poder puro Seguro que anulo tu fuerza bruta sin futuro, aprovecha tu hipersalto para irte a tomar por tu Cuidado conmigo, años de estudio a mis espaldas, respaldan el informe que ahora mismo he elaborado Si me baso en las idioteces que dices cuando hablas el resultado del cálculo es que El público está enfadado, ha llegado el boss, este poder nadie lo niega Tu dices ser fantástico, lo llevas mal colega, te volverás gravilla si mi gran puño te pega Y claro que tienes pareja, pero porque ciegas, ven ven empieza la guerra, bien bien te voy a hacer mierda Parece ser que tu eres de roca y tu fuerza ya me la paso por la piedra Viebran altavoces y cool que entra en la partida, todo el mundo lo comenta, la cosa está jodida Polidamente fuerte que me siento y quien me toma, te desplomas ante cates atentos que van a pares Te doy otras fantásticas razones para llorar y unas láfagas de golpes que son termonucleares No separes mares ni embales tus males, aves van en grupos naves por tu destrozo que pares vale No compares mi saber y mi luchar por lo que vale con un trozo que ha hecho mierda fusionado con un flaver Mis letras arden igual que la antorcha humana, ahora mi eres invisible como azul No puedo verte, estiras tus rimas a los ríos, no me haces nada A la suerte el titán verde no es torpe como bom muerte Sé como Ramo tu solo eres Rocky, vuelve en tu nave directo hacia el cielo Te cogeré como a Loki, verás que bien sabe el suelo No puedes vencer al héroe de los rayos gamma, cosa pierde, full gana ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides ¡Fícitas batallas de rap del friquismo!